La mente cabe más loca enrollando churros mixtos, te va gustando Me gusta marihuana, me gustas tú Tavo, 5, 4, 3, 2, 1 Rollin' out, chiefin' up, creepin' up, keep keepin' up With the Joneses, smoke a zone with my pen pals in the limbo The flavor's good, roll up, put some papers to it Straighten to it, gon' make them do it, that thing could do it for sure Get my lift up, I'll get my spliff on for sure Break bad, stay cool, wake who wanna do Old school, pay my duty, spray these fools, ladies drool Cause they know what I got I got a bag with a side of the pie And it'll keep you up on Thursday to Saturday night But in your life, in the smoke with the dog You had the time of your life, my life The fatty jumped in my caddy, who you see back Yeah, I know you need that Let it flow, set it go, incredible Let it go, layin' low, incredible On the floor, yeah Me gusta marihuana, me gustas tú Me presento el elegante activo pa' toda la gente Encaramos top' adelante y bien alto siempre en la frente Con respeto y con los códigos de frente marcamos el flow diferente Pa' siempre volao' de la mente cuando llego todos me miran porque vengo al oeste Fumo, me suben la nota y vuelo como un parapente Cuando me ponga a su lado el humo me empaña los lentes y el que me quiera tirar lo quiebro Antes que lo intentes estemos siempre uno enrolado y en el cuello una cubana que deja paralizado tu banda y todos tus panas Se viene con un par de amigas que siempre me bancan la gira que entonan quemando maría de noche y de día Tirando una historia y tomando una fría mostrando su body trepándose arriba de mi como hobby Estoy tomando la trepa mientras yo en mollo y ninguna se asista Se viene la policía otra se suma le tiran un coli Es el humo que me fumo me siento el número uno A la gata perro que lo que Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta marihuana Still I am Tighter than the past so well I am Back, low back, still I had a pound in my backpack Next to where the fish is at, smoking presidento Got some bubba, IE, yeah Need it for my adorans Four hoes and I'm a pimp In my Adelaide, you can tell I'm belly back Matter of fact, nigga, no This ain't drone, get a whiff of that No, it ain't no seeds in my sack You ain't never got a ax, dawg What he smokin', yo, shit Cush to my mind, gone What you think I'm on? Eyes low, I'm wrong Pies a motherfucker I'm Bob Wally, we the corn Need it, sonny, baby Smokin', smoke the weed A donde voy también va a marear No se lleva bien con la policía Siempre está a fuego desde noche y día Elegante que lo que Pa' prender fuego la pista Cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota Cuando la gata te elita Ve como cancha rebota Pa' que yo no me resiste Y si sos migas se alborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos, fumamos Y cada vez estoy más arico La mente cabe más loca Enrolándome un churromito Eh Te va gustando ahí Me gusta marihuana Me gustas tú Me gusta marihuana Me gustas tú Me gusta marihuana Me gustas tú Me gusta marihuana 420 pa' los negros